¿Por qué no nos has hecho esto? Somos voluntarios que venimos a acompañar a los ancianos, que no pueden venir, nos acompañamos nosotros. Que haya paz, que haya paz, quiero que haya paz, que no hayan guerras, que ya pase una. Siempre, siempre con mis hijas, he venido siempre con mis sobrinos también, ya son más mayores y ellos vienen por la tarde. Y ellas que son pequeñitas, pues aprovechamos y venimos por la mañana. Somos del Colegio de la Purísima del Grau, no tiene más que ver la emoción que traen los niños, es la primera vez que venimos a este acto. Pues quiero agradecerle, la verdad, porque hemos pedido mucho para que viniera, muchos años, y al final lo hemos conseguido. Y vamos a agradecerle a la Virgen de que ha venido ya al mundo, y aquí está. Somos una escuela infantil, es la Escuela Infantil Biobeo de Torrente. Nosotros, pues eso, aparte de que todos tenemos devoción, las familias que acuden al centro también, pues son familias con una formación y con una tradición por la Virgen, pues muy grande. Y entonces, pues lo que se trata es de transmitirlo a estos pequeños. Y se portan súper bien, y ellos sabes dónde van. ¿A que sí, Carla? Dile a esta señora una mano. A vos de aquí. A vos de aquí. Sí. Y le han donat un besito, ¿a que sí? Claro. A mi mamá. ¿Por? Pero mi mamá son dos. Ella es de Jota y a mí, y que también mamá de ellos. Y es muy más larga. Y es muy más larga. Que más larga. Y es muy más larga. Y es muy más larga. Gracias por ver el video.